Tengo el ritmo y asco el ritmo de la humanidad Tengo el ritmo y asco el ritmo de la humanidad Tengo el ritmo y asco el ritmo de la humanidad Tengo el ritmo y asco el ritmo de la humanidad Tengo el ritmo y asco el ritmo de la humanidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!